bienvenidos a tokyo animation bueno en esta ocasión vamos a ver una de las primicias que al parecer encontré bueno nos metemos a la página de blizzard que es ésta tenemos que crear una cuenta y ya una vez logueados nos vamos a ir a la parte de juegos y aquí en juegos nos vamos a ir a tienda ya entiendan nos vamos a ir de nuestro lado izquierdo y vamos a la parte donde dice juegos clásicos y aquí está lo que buscamos storecraft anthology este trae los tres el primer juego y las expansiones le vamos a dar gratis y nos va a dar este archivo el starcraft setup.exe que es lo que bueno aquí es donde vamos a escoger si queremos el anthology el radio público y lo que deseamos bajar extra pero en sí el juego va a estar este de manera gratuita y nos va a pedir que bajemos 1.60 gb entonces realmente no es mucho vale la pena porque es el juego original y trae las expansiones bueno me imagino no sé si venga todo el juego completo yo les invito a que lo prueben lo descarguen y me digan qué tal está y vamos a hacer un canal de noticias de videojuegos entonces espérenos muy pronto esto es el tokyo animación ok 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 ok